Perfecto. Ok, sonido y presentación. Buenas tardes. Bueno, es para mí un gusto saludarles el día de hoy. La idea es compartir un poquito con ustedes un tema muy importante que es el futuro de la ingeniería ambiental en nuestro país y cuáles son aquellas características principales que tiene esta carrera dentro de la Universidad Santo Tomás y en el contexto global en términos generales. Mi nombre es David Felibert, yo soy el decano de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Santo Tomás. Bueno, soy ingeniero ambiental, graduado de esta misma universidad. Soy especialista en Gerencia del Medio Ambiente y Prevención de Desastres. Magíster en Gestión y Evaluación Ambiental. Soy candidato a Doctor en Ingeniería del Agua y Medio Ambiental. Gerente de Tecova Consultoría SAS, una empresa de consultoría ambiental colombiana. Soy docente de la EXI, de la Militar Nueva Granada, de la Universidad Santo Tomás y director de un canal de YouTube que tiene mi nombre, David Felibert, ingeniero ambiental. Entonces, el día de hoy básicamente la idea es conversar un poquito sobre esta carrera, escuchar preguntas que puedan tener ustedes al respecto y que podamos identificar esta carrera como un futuro para nuestras vidas y que lo tengamos dentro de nuestro radar y que si estamos en proceso de tomar decisiones, pues esta charla les sirva como instrumento para iniciar en esta hermosa carrera y sobre todo en nuestra universidad. Voy a hablar un poquito de notas sobre derechos de autor. Este material es un material de clase que se construye con base en la experiencia, presentaciones previas, imágenes de internet, conceptos propios y es de uso exclusivamente pedagógico. La idea no es imprimir derechos de autor, ni mucho menos, sino sencillamente presentarles un poco qué es la ingeniería ambiental y cómo funciona en el contexto de nuestro país. Hay una frase maravillosa de Walt Disney que dice, la mejor manera de empezar algo es dejar de hablar de ello y empezar a hacerlo. Si usted quiere hacer algo como estudiar ingeniería, lo que tiene que hacer es precisamente convencerse de que ese es el camino e iniciar. Eso es lo que vamos a hacer hoy, tomar esa decisión y enfocarnos hacia la carrera que hemos estado mirando, pero dejar, digamos, de hablar de ello y hacerlo, que es lo más importante. Quiero empezar esta charla con una diferencia clara. Hay una diferencia entre un ingeniero, una ingeniera ambiental y un ambientalista. El ingeniero o la ingeniera ambiental es un profesional técnico-técnica que se enfoca en las soluciones de ingeniería para problemas globales. Es decir, tenemos un enfoque que es mucho más técnico, mucho más científico, técnico y tecnológico. Dos de las personas lo que van a hacer cuando estudian ingeniería ambiental es formular soluciones a problemas y esas soluciones tienen que ser soluciones desde el punto de vista sostenible. Ya vamos a hablar qué quiere decir sostenibilidad, pero lo importante es entender que hay una diferencia entre un ingeniero, una ingeniera ambiental y un ambientalista. ¿Qué es un ambientalista? Un ambientalista es una persona que está enfocada en el problema, no en la solución, en el problema. Es decir, el ambientalismo se basa en visibilizar problemas de la sociedad, visibilizar cosas como la tala de árboles, la pérdida de especies, los problemas que se presentan en cuanto a movilidad, los problemas que se presentan, por ejemplo, en términos de contaminación del agua, contaminación del aire, utilización inadecuada de espacios. Pero es algo más de activismo, es decir, es algo más de hacer marchas, de hacer convocatorias, de hacer plantones, de hacer actividades, por ejemplo, a través de redes sociales, videos, todo este tipo de cosas. Mientras que la ingeniería ambiental es algo más concreto, más técnico y más enfocado a la solución de los problemas, a brindar sostenibilidad al entorno. ¿Un ingeniero ambiental o una ingeniera ambiental puede ser ambientalista? Sí, por supuesto que sí. Yo, por ejemplo, participo en un grupo ambientalista que se llama Voces 2030 y es un grupo netamente ambientalista donde yo desarrollo actividades ambientalistas. Ahora, por otra parte, ¿un ambientalista es necesariamente un ingeniero ambiental? No. Un ambientalista puede ser cualquier persona. Es decir, un abogado puede terminar siendo ambientalista o un ecólogo, una ecóloga o una socióloga o un profesional en trabajo social, quien sea. Es más, una ama de casa o un amo de casa puede ser ambientalista, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, la ingeniería requiere técnicas, supremamente importante tenerla en cuenta. Ambos son necesarios, ambos se relacionan, ambos tienen que ver, ambos son, esta tiene cabida en este mundo de lo ambiental, sin embargo, son cosas distintas. Por ejemplo, en términos sociales, muchas veces la ingeniería ambiental se apoya en el ambientalismo para llevar a cabo soluciones de calle o para llevar acciones de calle un poquito más efectivas. Es decir, si usted, por ejemplo, quiere que se visibilice un problema, pues usted convoca a un grupo ambientalista, un grupo ambientalista como lo puede ser Greenpeace, por ejemplo. Ahora, en los años 80 y años 2000, más o menos, cuando yo inicié en esta hermosa carrera, nuestra inspiración estaba dada por personajes como este. Ustedes, yo creo que la gran mayoría ni siquiera había nacido cuando esto salió y es el capitán planeta y los planetarios. Si no lo han visto, búsquenlo en YouTube, son unos videos maravillosos. Y ellos nos llevaron a nosotros a querer entrar en esta carrera, la generación de los noventas. Yo soy de los ochentas, yo nací en el ochenta y ocho, yo tengo treinta y cuatro años, este año treinta y cinco. Pero nosotros somos de esto, es decir, nosotros nos criamos con el capitán planeta y los planetarios. Después de los dos mil, la inspiración a mucha gente le llevó a través de Wall-E y películas de Disney que hablan exclusivamente de este tema ambiental y que se ha metido en la gran mayoría de los espacios. Es importante entender esto para ver qué tipo de generación somos y hacia dónde nos estamos enfocando. Somos una generación que entiende que la tecnología es importante, pero que es peligrosa y que el desarrollo es importante, pero también es peligroso. Entonces tenemos que tener un balance entre lo que tenemos que hacer como humanidad para crecer y lo que tenemos que hacer como ingenieros e ingenieras ambientales para lograr que ese desarrollo sea lo más sostenible posible. Pero entonces, ¿qué es desarrollo sostenible? Desarrollo sostenible, como dice Gro Harlem Brundt, en el informe Nuestro Futuro Común de mil novecientos ochenta y siete, es aquel que se define como el que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Es decir, que cuando hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de hacer las cosas bien hoy para que las personas del futuro tengan la posibilidad de gozar de lo mismo que hemos gozado nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que lo importante es utilizar lo que hay de una manera adecuada, porque sabemos que más adelante van a haber personas allí que van a necesitar los recursos que estamos consumiendo hoy. Y nuestro deber como personas y como profesionales en ingeniería es lograr que esos recursos no se acaben. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Para hacer las cosas bien es necesario, primero, primero que todo, el amor. Segundo, la técnica. Y esto es muy importante y lo dijo Anthony Gaudí, porque lo que tenemos que hacer es entender que debemos basar las cosas en hacerlas bien, en hacerlas con cariño, en hacerlas de una manera apropiada. Pero ¿qué es desarrollo sostenible entonces? Es aquel que se mueve en tres esferas. Se mueven tres esferas que son la esfera ambiental, la esfera social y la esfera económica. Es decir, si tenemos un proyecto que es socialmente responsable y económicamente rentable, pero desde el punto de vista ambiental no es lo suficientemente adecuado, es un proyecto equitativo. Es decir, que no es un proyecto de desarrollo sostenible. Si tenemos un proyecto que genera plata, buena platica y desde el punto de vista ambiental es bueno, pero socialmente no es adecuado. Es decir, una persona se va a ver afectada, una comunidad se va a ver afectada o alguien se va a ver afectado por el proceso. Es un proyecto viable, pero no es desarrollo sostenible. Si tenemos un proyecto que ambiental y socialmente está muy bien, pero no genera plata, eso es un proyecto vivible. No va a ser un proyecto de desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué es desarrollo sostenible? Es lograr evolucionar como sociedad creciendo desde el punto de vista económico, porque la plata es necesaria. Es importante entender que el dinero es lo que mueve al mundo. Por lo tanto, el dinero lo que hace es precisamente mantener la rueda de andar. Nos mantiene sostenibles y nos mantiene viviendo de manera adecuada. Que no hayan impactos ambientales en el proceso es absolutamente fundamental, que no se generen impactos ambientales y que al final del día ninguna comunidad se vaya a ver afectada como consecuencia de mi proyecto. Así las cosas, el desarrollo sostenible es lograr que las tres bonitas, la azul, la roja y la verde, se muevan en la misma dirección. Y se genere finalmente un crecimiento en las tres esferas. Un crecimiento en las tres es lo que se llama desarrollo sostenible. Entonces, la ingeniería ambiental no es la gente de la basura de la empresa, el que mira lo del agua, el que mira que no haya humo en las chimeneas, ni somos los de los arbolitos tampoco, ni somos los de los animalitos, ni los que cuidan perritos. No. Ingeniería ambiental es innovación, estrategia, apoyo, gestión, mejora, medición, desarrollo, seguridad, sostenibilidad, salud, organización, conciencia, capacidades y madurez institucional. Somos una carrera técnica enfocada a hacer las cosas bien en las tres esferas, social, económica y ambiental. Por eso, cuando observamos los 17 objetivos de desarrollo sostenible planteados por la Organización de las Naciones Unidas, nos damos cuenta que si bien son objetivos enfocados y todos lo conocemos como objetivos de desarrollo sostenible, son enfocados a las tres esferas. No son objetivos ambientales, porque la ingeniería ambiental, si bien se llama ingeniería ambiental, debería llamarse ingeniería de la sostenibilidad, en el sentido de que nosotros estamos propendiendo por qué estas tres cosas sucedan. Por ejemplo, el final de la pobreza tiene que ver con términos ambientales, por supuesto. Si no hay agua, no hay cultivos. Si no hay cultivos, la gente es más pobre. Si la gente no tiene recursos, es más pobre. Si, por ejemplo, no tiene agua, no tiene acueducto, no tiene alcantarillado, no tiene dónde disponer las basuras. El hambre es absolutamente ligado a términos ambientales. Si no hay agua, si no hay buenos suelos que no estén en sus condiciones ideales, que estén contaminados, por ejemplo, vamos a tener problemas de hambre. La salud y el bienestar tienen absolutamente todo que ver con el término ambiental. Eso lo tenemos claro. La salud del ecosistema, la calidad del aire en nuestras ciudades, la educación, por ejemplo, tiene que ver con la educación ambiental, la igualdad de género, que las mujeres, por ejemplo, tengan la posibilidad de trabajar de una manera adecuada en el campo. También depende de los servicios ecosistémicos que presta el entorno, que tengamos agua, que tengamos suelo, que tengamos salud, que tengamos animales, que tengamos árboles. Todo, todo gira en torno al ambiente, finalmente, porque el ambiente, pues al ser lo que nos rodea, nos mantiene vivos. Agua limpia, pues claramente tiene que ver con la ingeniería ambiental, la energía exequible y no contaminante, el trabajo decente, la industria, la innovación, la reducción de las desigualdades, comunidades sostenibles o ciudades sostenibles, como lo vemos en el caso de Bogotá, que tiene problemas graves de movilidad, problemas graves de calidad del aire. Ciudades como Medellín, por ejemplo, que tiene unos problemas de calidad del aire impresionantes. Tenemos que propender por el consumo responsable, que en nuestras ciudades y en nuestros entornos las personas trabajen de una manera adecuada para que el entorno y el consumo sea responsable. No es lo mismo el necesitar que querer, por ejemplo. Muchas veces nosotros decimos, necesito un iPhone. No, usted no necesita un iPhone, usted quiere un iPhone, eso es otra cosa, pero lo necesita. Usted necesita cambiar el celular, usted necesita comprar más ropa, usted necesita, por ejemplo, cambiar el carro o quiere. La diferencia es clara en términos ambientales, porque muchas cosas que usted hace al final del día es porque las quiere hacer y eso genera una presión y un problema en el entorno y en el ecosistema, un problema ambiental. Entonces, si entendemos este tipo de cosas, si entendemos estos 17 objetivos de desarrollo sostenible como la base de la ingeniería ambiental, nos vamos a dar cuenta que estamos haciendo mucho más que proteger árboles y mucho más que hablar del agua y del aire. Estamos hablando de sostener el futuro de la humanidad desde un punto de vista integral y eso es lo que hacemos acá en la Universidad Santo Tomás. Entendemos el medio ambiente como un factor de sostenibilidad y como un factor de competitividad, lo que le va a permitir a usted entender el contexto total de la sostenibilidad como base de la ingeniería. No es solamente la parte ambiental, es la parte ambiental, la parte social y la parte económica. Hay iniciativas nacionales que promueven un futuro interesante para la ingeniería ambiental y eso me parece chévere que ustedes lo tengan en la cabeza porque eso es lo que les va a permitir tomar decisiones. Por ejemplo, Colombia es uno de los países firmantes del acuerdo de París del 2015, de la COP21, donde se hizo una cumbre climática que básicamente lo que establece es que nuestro país debe propender por el mejoramiento ambiental del territorio en cuanto a gases de efecto invernadero se refiere y cambio climático se refiere, para evitar que nuestro planeta alcance ese incremento de 2 grados centígrados que sería nefasto dentro de la vida en la Tierra. ¿A qué se comprometió Colombia? Se compromete a reducir en un 20% las gases de efecto invernadero frente a lo proyectado en el 2030, a avanzar en la adaptación al cambio climático, a establecer objetivos en adaptación y mitigación del cambio climático y finalmente en establecer una economía baja en carbón. Es decir, que Colombia afirmó que se iba a aportar bien desde el punto de vista ambiental, lo cual nos va a llevar como país y como sociedad a incrementar las acciones ambientales. Por lo tanto, esta es una carrera con todo el futuro del mundo en el sentido de que no va a parar el deseo y el desarrollo ambiental o el deseo de un mejoramiento ambiental de las operaciones de la industria y de las actividades. Y adicionalmente, Colombia está dando los pasos para continuar en esa línea. Por ejemplo, Colombia ha abierto esquemas de pago por servicios ambientales. Un esquema de pago por servicios ambientales es un mecanismo en el cual se le paga a las personas por conservar el ambiente. Se le paga a las personas por mantener un ambiente sano. Por ejemplo, por proteger un río, por proteger un bosque, por proteger a los animales. Colombia hace ese tipo de cosas. Lo está haciendo el Corponor, lo está haciendo la CAR, lo están haciendo, lo está haciendo Coronare, por ejemplo, que son corporaciones autónomas. ¿Y eso qué quiere decir? Que en Colombia se está gastando dinero en temas ambientales. Hay mucho campo para la creación de empresas y para la creación de entornos económicamente favorables para la ingeniería ambiental. Y lo que hay que hacer es entender esas nuevas líneas y esas nuevas tendencias para empezar a trabajar en estos procesos. Por ejemplo, en Colombia tenemos el Banco 2, que es un servicio ambiental comunitario de Coronare, que lo que hace es precisamente reunir a todos los campesinos que viven en la cuenca del río Nare y pagarles por no contaminar. Eso es algo supremamente valioso, supremamente novedoso. Se hace en muchos países del mundo y Colombia es uno de los países pioneros en este tipo de actividades. Por ejemplo, el sistema silvopastoría y multistrato, que es básicamente establecer distintas capas o distintos estratos de siembra para la alimentación del ganado, evitar que el ganado esté en potreros, por decirlo de alguna manera, sino que sean pequeños bosques donde se amienda el ganado en tres niveles, por decirlo de alguna manera. En el nivel de los pastos o del pasto de ganadería, en el nivel arbustivo y en el nivel arborio, en cuanto a los árboles, porque la ganadería no debería verse como la foto de la izquierda, sino debería verse como la foto de la derecha, que las vacas coman en distintos estratos, coman más y al comer más engorden más y mejoren la productividad del campo colombiano. Esta imagen es nefasta, esto debe dejar de suceder. Esas no son vacas, como dicen muchos ganaderos que están enseñadas a cambiar de potrero, no, esas son vacas con hambre que se les acabó la comida en el potrero del lado derecho y ahora están pidiendo a gritos o a mojidos, como lo quieran decir, que la pasen al lado izquierdo. Eso es gravísimo, eso no debería suceder en un país como el nuestro, debería suceder algo así, donde las vacas estén en un entorno más seguro, en un entorno menos cálido, más templada la temperatura para evitar el estrés calórico, para que crezcan mucho más, engorden mucho más y adicionalmente que tengan más que comer. Digamos que esto protegería la industria casanareña de la ganadería. Esto, por ejemplo, es lo que se hace en otros países, se siembran árboles maderables junto con ganado, lo cual permite tener dos propósitos en un mismo potrero. Usted tiene árboles que al final les puede aprovechar como madera y adicionalmente tiene a las vacas viviendo en un entorno mucho más amigable. Ese debería ser el futuro de nuestra ganadería y eso hacemos los ingenieros ambientales. Por ejemplo, no es algo que no esté pasando. El proyecto ganadería colombiana sostenible ya existe, forma parte de los procesos que se están desarrollando desde FEDEGAN. En el último congreso hecho por José Fénix, la furia director de FEDEGAN, se habló fuertemente de este tema de los sistemas hipopastoriles y de la ganadería colombiana sostenible. Pueden ustedes buscarlo en internet y ahí se van a dar cuenta que esto está andando. Si a usted le gusta los animales y le gusta el ambiente, pues esta puede ser una línea tanto de investigación como de vida muy importante. También tenemos bonos verdes, por ejemplo, que son pagos que se hacen por la conservación de bosques, por la captura de gases de efecto invernadero, por la captura, por ejemplo, de todos esos contaminantes que están en el entorno y se le hacen pagos directos a las personas que tienen algún tipo de siembra o algún tipo de bosque. Tenemos créditos verdes, por ejemplo, esa es otra línea por la que se puede ir una profesional en ingeniería ambiental y es el tema de conseguir créditos que estén ligados a actividades industriales o académicas que tengan que ver con temas ambientales. Si usted le mete cualquier tema ambiental a su proyecto de desarrollo, sea una finca o sea lo que sea, usted tiene la capacidad o la posibilidad, perdón, de adquirir un crédito con muchísimo menos interés solamente por el hecho de meter temas ambientales dentro del proyecto. Lo hace Banco Coltex, lo hace La Vivienda, lo hace Celsia, lo hace Banco Colombia, lo hace Scotiabank o el Patria, lo hacen todos los bancos porque están obligados por el Estado a través de la Estrategia Nacional de Bonos Verdes y la Estrategia Nacional de Desarrollo Bajo Carbón. Y eso establece que usted como ingeniero o ingeniera ambiental en cualquier proyecto tiene cabida en el sentido de que si usted formula actividades ambientales dentro de su proyecto puede ayudar a la empresa en la que usted trabaja a disminuir los intereses de ese crédito al final cuando usted lo tenga que pagar. Ahora, hay un manejo adecuado y moderno de los residuos sólidos que por ejemplo tenemos que establecer en nuestro país, eso está muy crudo todavía, lo que quiere decir que hay mucho campo de acción todavía que explorar y que trabajar desde la ingeniería ambiental. Esto es un punto ecológico con los colores anteriores, los que estaban en la antigua convención y podemos ver que los residuos ordinarios van a rellenos sanitarios, los residuos aprovechables que ahora están en la caneca blanca van para centros de aprovechamiento y reciclaje. En Colombia hay centros de aprovechamiento y reciclaje, en Colombia hay igualmente rellenos sanitarios. Pero veamos esta gráfica, esta gráfica yo lo llamo la gráfica de las dos colombias. Si trazamos una línea acá, en esta línea podemos ver la última, pues la cordillera oriental más clara que nunca, sin necesidad ni siquiera de marcarla y es que en toda la línea de la cordillera oriental podemos ver que hacia la derecha, hacia el sur, hacia el sur oriente no hay absolutamente nada. Ahí no hay rellenos sanitarios, no hay plantas de aprovechamiento, no se hace aprovechamiento de llantas, no se hace aprovechamiento de plásticos. ¿Por qué? Porque Colombia son dos colombias, la Colombia que existe y la Colombia que no existe. Entonces cuando nosotros miramos este mapa nos damos cuenta que todo está concentrado en el centro del país, donde está Bogotá, Caramanga, Medellín, Pereira, Armenia, Manizales, etcétera, etcétera, etcétera. Muy poco en la costa caribe, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, muy poco en el Valle del Cauca, Buenaventura, Chocó, y vemos que en el sur oriente, en el sur oriente sí que menos, Putumayo, Guainía, Michada, nada, Amazonas, nada. Eso, ¿qué nos demuestra? Que Colombia todavía tiene mucho camino por recorrer y muchas cosas por hacer y que en nuestro país precisamente lo que tenemos que hacer es propender porque esto siga creciendo y se siga bien. El hecho de que no se haga hoy es una oportunidad, es un problema. ¿Por qué es una oportunidad? Porque eso quiere decir que todavía hay mucho por hacer en nuestro país. Mismo caso de la disposición final, los rellenos sanitarios. Mire usted que donde le dije hace un momento, en el occidente donde está Valle del Cauca, Cauca y Chocó, y donde está Bichada, Guainía, Amazonas, etcétera, lo mismo, Caquetá, etcétera. No tenemos instalaciones adecuadas, tenemos pinticas rojas a lo largo del mapa, es decir que hay muchas ciudades que el relleno sanitario no funciona. Estas fotos, por ejemplo, nos llevan a pensar qué está pasando. Las fotos de arriba son rellenos sanitarios de nuestro país. Ahí está Doña Juana, el relleno sanitario de Tunja y el relleno sanitario de Montería. Son los tres que están en esas imágenes. Esas fotos de abajo es lo que debería ser un relleno sanitario bien manejado. ¿Dónde cree usted que eso está? ¿En Suiza, en Suecia, en Noruega, Estados Unidos? Pues ninguna de las anteriores. Ese relleno sanitario de abajo es el relleno sanitario de Villavicencio, reciclante. Es uno de los mejores rellenos sanitarios del país y un relleno muy bien manejado. Ahí usted tiene un contraste de lo que es un ingeniero, una ingeniera ambiental de tres y un ingeniero, una ingeniera ambiental de cinco. Ahí está la diferencia. Y cuando usted lo mira, usted se da cuenta que se pueden hacer las cosas bien y que hay mucho por hacer en nuestro país en términos de rellenos sanitarios. Por ejemplo, siendo Villavicencio un punto muy importante a tener en cuenta. Por ejemplo, en Medellín tenemos dos canecas, por poner un ejemplo. Dos canecas. En Medellín, en Bogotá, en Mucaramanga, en Cartagena. Tenemos una negra y una blanca, que eso es lo que hay acá en Bogotá también ahora en las calles, etcétera. Donde va lo ordinario, lo no aprovechable y lo aprovechable. En Japón tienen ocho canecas. Ocho, donde se separan los orgánicos, se separan de la madera, se separan los no inflamables, los plásticos, los peligrosos, el papel, los envases de vidrio, las latas, los pañales, la ropa vieja, los botellos de pet y los no reciclables. En Alemania tienen cinco canecas, donde se separa igualmente plásticos, metales, vidrio, papel y cartón, no reciclable, orgánico. En Holanda, cuatro canecas. Se separa plástico, vidrio y papel y no reciclable. Ahora, ahí usted se da cuenta que hay mucho por hacer. En Colombia todavía no hemos logrado que la gente eche las cosas en dos canecas. Ahora imagínese cinco o cuatro, cinco, seis u ocho. Eso es una oportunidad de mejora que existe en nuestro país y que se están, se está caminando hacia allá. En las empresas ya se hace de manera adecuada. Ahora lo que hay que hacer es llevar a todo Colombia que funcione así de manera integral. Por ejemplo, en nuestro país es un camión de basura, un camión de basura y personas que recogen los residuos como aparece allí, que son personas con carretas. Eso es lo que se hace acá. En cambio, en Japón, por ejemplo, son tres camiones, el de lo reciclable, el de lo no reciclable y el de los plásticos, que los separan de lo no reciclable normal o hacen una recolección especial. Pasa lo mismo en Alemania, son tres camiones. En Holanda son dos camiones. Acá en Colombia vamos en uno. Bueno, al menos tenemos un camión. Hay países del continente donde ni siquiera tienen un camión todavía, se recogen una voltea. Entonces ahí nos damos cuenta que si bien todavía nos falta mucho, tenemos un recorrido importante e interesante. En ingeniería ambiental también hablamos de economía circular, por ejemplo. Ya hablamos de que ya no se habla de las tres R, reciclar, reducir y reutilizar, sino se habla de seis R, de nueve R, donde hablamos de rechazar la materia prima que no necesitamos, redefinir los procesos y los diseños empresariales, reducir la cantidad de residuos que se generan en las industrias, reutilizar la mayor cantidad de elementos posibles, recoger los elementos reciclables y reciclarlos. Es decir, que estamos hablando de iniciar con la compra de la materia prima, llevar todo un proceso que nos permita al final del día retornar la mayor cantidad de elementos al ciclo productivo. Tenemos procesos de simbiosis industrial, como ingenieros e ingenieras ambientales, donde los residuos de una empresa se pueden convertir en los insumos de otra, donde las emisiones y los vertimientos de una empresa se pueden convertir también en los insumos de trabajo de otra empresa. Si yo genero vapor en mi empresa, buscar una empresa cercana que necesite vapor caliente para sus procesos industriales. Si yo genero cartón o cajas de cartón, ¿quién puede necesitar cajas de cartón dentro de mi barrio o dentro de mi instalación industrial? Todo ese tipo de sinergias y dinámicas se establecen desde la ingeniería ambiental a través de procesos de simbiosis industrial. Eso sí pasa en el mundo, pero en Colombia muy poco. Eso que vemos en pantalla es el complejo industrial de Canumburg en Dinamarca. Lo pueden buscar ustedes en Google como Canumburg con K en Dinamarca, donde se hacen procesos de simbiosis industrial muy exitosos y pueden encontrar videos en YouTube o en distintos espacios donde se habla de cómo han logrado que de ahí salga muy poquito residuo, muy poquito vertimiento, que es agua sucia, por decirlo de alguna manera, y muy poquitas emisiones, que es aire contaminado. Muy poquito. Gracias a los procesos de simbiosis industrial. Un tema por explorar y por trabajar en nuestro país, pero ya existe al menos una estrategia gubernamental que es la Estrategia Nacional de Economía Circular, donde se establece desde el Estado la necesidad de hacer esto que les estoy explicando. Ya hay una política. Lo que hace falta es gente que la ejecute y ahí es donde ingresa usted como profesional en ingeniería ambiental. Tenemos, por ejemplo, en Colombia una bolsa de residuos. Acá en Colombia ya usted puede comprar la basura de otra empresa o usted puede como empresario vender su basura. Si usted genera mercurio, lo puede poner en borsi y finalmente se lo termina comprando a usted una empresa de termómetros, qué sé yo. Pero eso ya existe en nuestro país. Se hace, se usa, se trabaja, funciona. Hay mucho trabajo alrededor, por ejemplo, de borsi, donde usted haga cuenta que es mercado libre, pero usted lo que carga es basura. Yo tengo esta basura plástica. ¿Quién la necesita? Y alguien se la compra o se la recibe gratis, dependiendo de lo que usted quiere hacer. Si usted la quiere vender o si usted la quiere regalar, lo que sea. Usted lo pone ahí en borsi y finalmente alguien se lleva aquí. Ya existen en Colombia, por ejemplo, instalaciones industriales muy pocas, pero existen para tratar las llantas. Las llantas, como ustedes saben, tienen acero, tienen lona o una geomembrana, no, una membrana de tela, por decirlo de alguna manera, una membrana sintética y caucho. Ese caucho se recicla y lo que se hace es básicamente cortar la llanta, picarla, separarla en sus partes, generar unos pellets o unas bolitas y con esas bolitas hacer distintos elementos, como puede ser en el caso de la, de las empresas que hacen el reciclaje de llantas para hacer pisos de gimnasio. Si ustedes han ido a los pisos de gimnasio, bueno, sus pisos son con llantas recicladas. Los pisos de los parques infantiles, los conos de viales, los conos de las calles, esos resaltos o esos policías acostados chiquitos que son que son fastidiosísimos de pasar porque son chiquitos, pero esos policías acostados chiquititos son de llantas recicladas. Eso no se hace en China ni se hace en India, se hace aquí en Colombia y hacen falta empresas. Es decir, aquí hay un negocio, por ejemplo, traerse una máquina de esas y empezar a trabajar en temas de reciclaje de llantas. Eso es un negocio abierto, es un negocio fresco que existe en nuestro país y que hace falta ingenieros ambientales que se metan en el tema de pedir un crédito y de sacar adelante a su empresa de reciclaje de llantas. Reciclaje de plástico, reciclaje de sustancias industriales, reciclaje de empaques, envases y embalajes, generación de pellets de plástico. Son cosas que, por ejemplo, se están trayendo de China. Hay muchas empresas que se dedican a importar este tipo de elementos, pellets de plástico. Y usted dice, pero ¿cómo vamos a importar pellets de plástico en un país que genera tanto plástico? Pongamos una empresa que haga eso. ¿Qué hace falta? Alguien que se meta la mano en el bolsillo, saque un crédito, compre la máquina y se ponga a hacer pellets de plástico en Colombia. Ya hay, claro que hay, ya hay. Pero faltan. ¿Y por qué faltan? Pues porque el campo es grande de acción y la ingeniería ambiental muy joven. Es decir, que hay todavía mucho negocio por montar y por hacer. Yo, por ejemplo, me metí en el negocio de la consumidoría. Yo saco licencias ambientales, pero hay muchas personas que se meten por este lado un poquito más industrial, un poquito más técnico. El negocio del agua, por ejemplo, es un gran negocio que se ha manejado desde el punto de vista ambiental. Se ha hablado claramente de que botar agua es botar dinero a la caneca. Tenemos problemas de agua como este que vemos en la Guajira. Tenemos personas, esta es la laguna de Fúquene, aquí cerquita, sin agua. Esto no es África, esto es Casanare. Miren los chihuiros ahí, maravillosos chihuiros. Esto es una vaca colombiana y mire el chihuiro allá atrás, un toro. Esto es una mujer colombiana, como usted, como su mamá, como su tía, como su prima. La única diferencia es que ella no tiene agua porque vive en la Guajira. Y eso es algo que nosotros tenemos que cambiar como ingenieros e ingenieras ambientales. Hay equipos como este, por ejemplo, otro negocio que en Colombia está empezando a prosperar, el de los cajeros de agua. Es un equipo que le vende a usted agua mineralizada. Usted mete el botellón con una tarjeta como la de Transmilenio, compra agua. ¿Y de dónde saca el agua? Pues del acueducto que no tiene las condiciones para tratarla de manera adecuada. En todos los municipios fuera de Bogotá, donde la gente compra el agua, usted va a imponer una máquina de estas y comienza a vender agua. Un negocio fresquito. Hay profesionales en ingeniería metidos en esto en el país. ¿Faltan? Faltan. Es decir, que hay mucho campo. Este tipo de elementos. Esto es ingeniería ambiental. Esto es ingeniería en general. Ese tipo de dispositivos que le permiten a usted tomar agua en cualquier parte con elementos de microfiltración o de filtración directa que usted absorbe el agua como un pitillo y a través de este elemento, de este equipo, pues se purifica antes de que llegue a su boca. Eso es ingeniería. Por ejemplo, en este momento hay unos cazadores de icebergs que se dedican precisamente a cazar o a atrapar un iceberg que esté muriendo, por decirlo de alguna manera, que se haya alejado del polo y aprovechar el agua del iceberg como un elemento de venta. Ha sido bastante polémico pues por temas, digamos, ambientales y de manejo del entorno. Sin embargo, usted ve que hay gente haciendo cosas con temas ambientales. Hay conceptos menos sonados, pero también muy importantes como las energías alternativas. Tenemos acá nuestra línea de investigación y línea de profundización en energías alternativas y en tecnologías limpias. Los médicos para utilizar una charla. Yo tengo una charla. Yo me iba a conectar. Andy, creo que tienes activado tu micrófono, Tatiana o alguien, me parece, por favor. No, preferido. Eso. Tenemos entonces un tema supremamente importante de tecnologías limpias. Estas tecnologías limpias les van a permitir mejorar, por ejemplo, las condiciones a través de energía solar, energía eólica, todo lo que es redes de transmisión, captura de biogás o generación de biogás a partir de residuos. Y acá en la universidad tenemos adicionalmente la maestría en tecnologías líquidas. La ecomimesis también tiene que ver con ingeniería ambiental. Tomar todas aquellas cosas que ya están en la naturaleza y llevarlas al beneficio humano a través de desarrollo tecnológico. Por ejemplo, los trajes de baño de los nadadores olímpicos están hechos pensando en las escamas o en la piel de los tiburones. La forma de los trenes y de distintos elementos tienen precisamente la forma aerodinámica ya hecha por la naturaleza. Construir con la naturaleza es el proceso, no en la naturaleza, que es algo que se entendió fuertemente en Holanda y en distintos países, donde ya no se depreda el ambiente para crear una construcción, sino que precisamente se construye con el ambiente. Como podemos ver en este túnel a mano izquierda, como podemos ver este árbol que no se taló para hacer ese edificio a la derecha. Y todo ese tipo de cosas al final del día son ingeniería ambiental. Las economías colaborativas son ingeniería ambiental. Green, por ejemplo, con las patinetas alquiladas. RAPI es ambiental. Usted era bueno, pero RAPI ¿por qué ambiental? Porque mientras usted menos se desplacen, menos salga, menos contaminación genera. Si usted, por ejemplo, se queda en su casa viendo Netflix en vez de ir a cine, si usted, por ejemplo, pide un Uber en vez de tener carro, si usted se queda en un Airbnb y tiene un apartamento donde muchas personas se van quedando a lo largo del mes, usted lo que está haciendo es disminuyendo la huella de carbono de sus actividades. Entonces, pedir una pizza es mucho más sostenible que salir en el carro a comprar la pizza y devolverse. Por eso RAPI también tiene que ver con un mejoramiento ambiental. Todo esto es ingeniería ambiental. Básicamente, eso es lo que a mí me gustaría que ustedes tengan en la cabeza con respecto a temas ambientales, qué es la ingeniería ambiental, cómo funciona y cómo esta carrera puede aportarle a usted y a su vida para el crecimiento personal. Quisiera saber si alguien de las personas que está en sala tiene alguna pregunta, puede levantar la manito, abrir su micrófono o escribirla en el chat y con muchísimo gusto se las contestarán. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, si en la sala hay algún papá, alguna mamá que tenga una pregunta, con muchísimo gusto. Bueno, básicamente ese es el ejercicio, eso era lo que quería contarles el día de hoy. Espero que se animen a estudiar ingeniería ambiental, que se animen a estudiar con nosotros acá en la Universidad Santo Tomás, donde les estudiemos con los brazos abiertos. Y pues me gustaría dejarles la inquietud y ese toquecito de que la ingeniería ambiental es muchísimo más de lo que hemos tenido en la cabeza. No es solamente cuidar árboles, no es solamente cuidar animales, sino es algo mucho más integral, mucho más robusto y que les va a permitir a ustedes tener herramientas para su vida y para trabajar en algo realmente bonito y realmente necesario, que es la conservación de nuestro planeta y de nuestra casa común. Yo quisiera contestar una pregunta que nos tienen en este momento, pero creo que es a través del Facebook Live, entonces voy a pedir que me la lean para podérselas contestar. Permítanme un segundo, ya se las veo. La pregunta de Jefferson es, ¿considera usted que existe el capitalismo sostenible? Dice Jefferson. Jefferson, eso es una pregunta controvertida, sin embargo, es una pregunta fácil de contestar. Al principio de la charla hablé de desarrollo sostenible. El capitalismo como concepto es un concepto fuerte, es un concepto que ha sido demonizado por considerarse depredador. No, no debemos hablar de capitalismo, debemos hablar de desarrollo. Es decir, capitalismo sostenible en términos semánticos y en términos técnicos no se podría. ¿En qué sentido? Que el capitalismo por concepto es un concepto inamovible y rígido que lo que hace es precisamente depredar el entorno para obtener un rendimiento. Por eso el capitalismo ya no se usa como concepto, sino se habla de desarrollo. Por eso no se habla de países capitalistas, sino desarrollados. Por eso no se habla de países en procesos de capitalismo o dentro del capitalismo, sino países en proceso de desarrollo o en vías de desarrollo. Entonces, la respuesta es, sí existe Jefferson la posibilidad de hacer actividades económicas como el petróleo, como la minería, como la industria, de una manera sostenible. Es decir, que en el proceso no se dañe el ambiente y que en el proceso no se dañe a las comunidades, pero que al final del día se crezca económicamente. Entonces, por concepto, sí existe el desarrollo sostenible, que es la pregunta en sí. ¿Es posible hacer plata sin dañar el ambiente? Claro. ¿Es posible hacer minería sin dañar el entorno o compensando los daños que se generan? Sí, claro. ¿En Colombia se hace? Sí, claro. Sí, la respuesta es sí. Pero el punto es, Jefferson, que no existe el capitalismo sostenible o el desarrollo sostenible si no existen ingenieros ambientales dentro de la organización. Eso es absolutamente claro. Debe existir una unidad de ingeniería ambiental dentro de una organización para que exista el desarrollo sostenible. ¿Eso existe en Colombia? Claro. Por ejemplo, acá en la Universidad de Santo Tomás estudió el director ambiental de Indubil. Ahí está, Enrique Caballero. Estudió el director ambiental de SINLAB, uno de los laboratorios más grandes de Colombia de muestras clínicas, de muestras industriales, Brian Barreto. Estudió el mismo. Como una de Barreto fue el director de sostenibilidad, por ejemplo, de Biomax, que es una empresa petrolera, o una empresa de gasolineras. Cuando nosotros analizamos el entorno, nos damos cuenta que sí existe la posibilidad de crecer económicamente sin dañar el ambiente y a la gente, y eso se llama desarrollo sostenible, y eso es lo que está dando Colombia para llegar allá. Entonces, la respuesta es sí, Jefferson, sí existe. Dice Sebastián Cárdenas, ¿qué oportunidades da la universidad para implementar estas ideas de que nos hablas? Todas, Sebastián, es decir, nosotros tenemos varios momentos. Tenemos un momento que es la extensión de cátedra, es decir, que cuando usted está estudiando, nosotros le damos la posibilidad de aplicar estos conocimientos en la empresa o aplicar estos conocimientos en el campo a través de las salidas de campo y de la extensión de cátedra, es decir, que esto se aplique en las empresas de manera directa. Dos, tenemos semilleros de investigación que están asociados a la universidad y a empresas externas en caso de que exista el vínculo dentro del semillero. Entonces, usted puede ser estudiante y trabajar en Parmalat haciendo este tipo de cosas como semillero. Adicionalmente, están pues claramente los trabajos de grado, las pasantías y las prácticas, o las pasantías en este caso, donde la universidad lo que hace es ayudarle a usted, Sebastián, si cumple con los criterios académicos, el promedio y todo, a que usted vaya a implementar esto en las empresas con las que tenemos convenios, que son muchísimas. Tenemos convenios con la Corporación Autónoma Regional, con la Secretaría de Distrital de Ambiente, con Parmalat, con, qué sé yo, con CEMEX, tenemos con distintas empresas que reciben a los estudiantes en el proceso de formación para que vayan a aplicar esto a cambio. Y finalmente, a través de nuestra unidad de egresados, hacemos el link para que usted cuando se gradúe, pues comience a hacer su relacionamiento directo con el sector exterior y que como egresado se hable con otros egresados y pueda hacer negocios. Pero las oportunidades para hacer este tipo de implementaciones están desde la carrera a través de la extensión de cátedra en las materias, por decirlo de alguna manera, en los espacios académicos, en los semilleros de investigación y en las pasantías y trabajos de grado. Esos semilleros, usted puede entrar cuando quiera. Habla con los profesores y busca e identifica un semillero y va y se mete. Ahora, Sebastián, como todo, aquí no se persigue a nadie, a nadie. Si usted estudia acá, yo no lo voy a perseguir para que se meta un semillero. El que se tiene que meter al semillero es usted. Es decir, quiero ser claro con ustedes como estudiantes. Acá yo no le voy a ir a su salón a tocarle el ombro y decirle, oye, Sebastián, que te inscribas en el semillero. No, si usted lo quiere hacer, lo hace. Y acá le damos la posibilidad, el docente, la formación, el proceso, todo. Pero el interesado en sacar adelante su carrera es usted, no yo, es usted. Por eso es importante que ustedes se apropien de su carrera, se enamoren de la carrera y ustedes mismos la saquen adelante. Preguntas, dudas, observaciones, angustias. Bueno, ese era ingenieros e ingenieras futuros, el ejercicio, la idea era precisamente contarles un poquito de ingeniería ambiental, que ustedes supieran cómo se está moviendo este tema, compartir con ustedes, invitarlos a, invitarlos e invitarlas a estudiar en la Universidad de Santo Tomás con nosotros. Acá les esperaremos con los brazos abiertos, nuestros canales de admisión están abiertos para ustedes, adicionalmente ahí está mi correo como decano de la Facultad de Ingeniería Ambiental, si me quieren escribir un correíto o quieren algún tipo de información y yo los contacto pues con los docentes o con la unidad correspondiente. Les agradezco mucho a las personas que están acá en Zoom directamente, a las personas que están en el Facebook Live, a las personas que ven este video en diferido en caso de que lo estén haciendo, por ahí me han llegado mensajitos de texto también de alumnos y compañeros que están conectaditos por ahí echándole un ojo a la charla, les agradezco muchísimo, les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y acá los esperamos en la Universidad de Santo Tomás con los brazos abiertos. Muchas gracias y que tengan una linda tarde. ¡Gracias!